Dedicamos unos segundos para hablarles sobre nuestro patrocinador, cada día nos brinda ofertas únicas accediendo mediante nuestra enlace en la descripción en pasajes a destinos de todo el mundo. Si estás pensando en viajar no dudes en consultar las ofertas disponibles accediendo a través del enlace en la descripción. ¿Sabías que el Vaticano acopia el segundo tesoro en oro más grande del mundo tras Estados Unidos? Desvelaremos algunos datos interesantes a continuación, suscríbete y dale like si te gusta. Es cierto que el Vaticano acopia uno de los tesoros en oro más grandes del mundo, solo superado por Estados Unidos en términos de cantidad de oro almacenado. Aquí tienes algunos datos curiosos relacionados con el tesoro de oro del Vaticano. La riqueza de la Iglesia El Vaticano es la sede de la Iglesia Católica y tiene una gran acumulación de riqueza en forma de obras de arte, bienes inmuebles y activos financieros, incluyendo una cantidad significativa de oro. Almacenamiento en el Banco de Italia Parte del oro del Vaticano se almacena en el Banco de Italia, lo que hace que Italia sea uno de los países con más reservas de oro del mundo. Herencia histórica Gran parte del oro del Vaticano proviene de donaciones y ofrendas a lo largo de la historia, incluyendo regalos de monarcas y líderes políticos. Monedas de oro del Vaticano El Vaticano también emite monedas de oro de colección, que son muy apreciadas por coleccionistas de todo el mundo. Reserva de valor El oro ha sido tradicionalmente considerado como una reserva de valor, y muchas naciones y entidades financieras mantienen grandes cantidades de oro como una forma de estabilidad económica. Inversión y estabilidad El Vaticano, como Estado independiente, considera el oro como una forma de inversión y estabilidad financiera, al igual que muchos otros países. Transparencia financiera En años recientes, el Vaticano ha hecho esfuerzos para aumentar la transparencia en sus asuntos financieros, incluyendo la publicación de informes anuales. Patrimonio artístico y cultural Además del oro, el Vaticano alberga una impresionante colección de arte y patrimonio cultural que incluye obras maestras de artistas famosos y una vasta biblioteca. Papel en la economía mundial Aunque pequeño en tamaño, el Vaticano tiene un papel significativo en la economía global debido a su riqueza acumulada y su participación en los mercados financieros. Símbolo de la Iglesia El tesoro en oro del Vaticano, además de su valor financiero, es un símbolo de la riqueza y la influencia de la Iglesia católica en la historia y la cultura mundial. Estos datos curiosos muestran la importancia del oro en el tesoro del Vaticano y su significado tanto financiero como cultural en la historia de la Iglesia católica y el mundo en general. Estos datos datos del oro en el cuerpo incluye una 여러 organization de la Iglesia católica y eletrón La visita al es el enc Изoño